y de otros lugares me parece muy interesante porque yo perteneco al campo de la psicología pero fundamentalmente mi función es entender qué es lo que quieren investigar que ellos vayan a cortar los temas y yo abrirle las cuantas a las diferentes instituciones de Arlo, las relaciones que tenemos de la Asociación Rabone y de los distintos conocimientos las puertas para que ellos puedan lograr hacer las investigaciones bien, me encantó, me gustaría que la gente abriera preguntas o comentarios yo creo que son riquísimas, súper interesantes, las tres investigaciones y lo que más me gusta, la pasión que pone cada uno de ellos a lo que están investigando y creo que pueden llevar una linda experiencia para cada contexto del país que ustedes pertenecen y el trabajo así que bueno no es decir, tengo conciencia de patria, de honor, de honradez por la institución sino que simplemente hace parte de un cuerpo que les toca de alguna manera entonces, entrevistándome con esta personal, me encuentro con quien ¿qué tal puede sacar hasta la corbata? Sí Bueno, entonces, ubicándome aquí con los policías de Salta me encuentro con que obviamente como parte de la institución que fue creado por varones y para varones, la gran mayoría siempre van a ser mujeres o hombres entonces la minoría siempre van a ser las mujeres que de alguna manera quieren pertenecer a la institución o tienen o mismos problemas que los hombres que no tienen un acceso económico pero siempre las mujeres por lo que me informaron dentro de las entrevistas es que desde que ingresaron a la institución el proceso de capacitación, de información el filtro que hace usualmente a la policía por minorizar el trabajo de las mujeres entonces ah, los que luces de estos, por favor como que si usted si originalmente los hombres hacen 10 si usted haga 5 si entonces la coloca como vuelve a una mujer como una porcelana muy delicada y la coloca en un instante que no se puede tocar así entonces de alguna manera pormenoriza las capacidades de las mujeres y también el proceso también está en que una vez hacen parte de la institución se ven sumamente limitadas para comenzar a o sea si tienen el interés de progresar y asciender dentro de las posiciones jerárquicas de la institución inmediatamente se chocan con un varón que de alguna manera son varones que que llevan mucho tiempo en la policía y que muchos de ellos se formaron dentro cuando aún está la dictadura entonces entrevistándome con jefes de policía me decían no, pues yo cuando tenía 18 años cuando estaban en pena de dictadura comencé mi formación mi formación como policía y quien me formó como policía fue un militar entonces siempre la historia de un militar igual que pasa en Colombia porque en Colombia tenemos un no tenemos voto obligatorio pero sí tenemos el servicio militar obligatorio entonces al igual que en Colombia en la Argentina dicen bueno, si usted quiere ingresar al cuerpo militar necesita comer mierda originalmente o sea le toca le toca sublevárselo a lo que le diga el superior a lo que lo pongan a la humillación permanente únicamente los más fuertes los más fuertes que tienen voluntad militar más fuerte van a llegar a de alguna manera a sobrevivir ¿sí? entonces esa misma formación fue la que recibieron dos policías entonces hoy en día los policías que que se educaron con militares están en los puestos de alta gerencia las de la policía y me encuentro con que ellos no están interesados porque las mujeres se coloquen a un lado y mucho menos encima de ellos entonces cuando se trata de cursos de ascenso se reúnen varios hombres y deciden quién es realmente el que el que va a sender al lado de ellos entonces prefieren elevar a esa posición a a personas como ellos a personas que ya adotrinaron bajo ese régimen de que únicamente los varones están aquí en este rango y las mujeres no inclusive eso mismo pasa con las personas de la comunidad de gente de vida entonces por ejemplo me entrevisté con con un oficial de policía que él decía bueno yo ingresé a la policía como con mi identidad sexual definida pero inmediatamente me encuentro con que si yo quiero ser alguien en la policía no puedo exponer mi condición sexual entonces él simplemente pasa a ser como 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 un actor de teatro entonces pasa a colocarse una máscara y actuar frente a la a la institución como alguien más como un varón más para poder ascender para poder que inmediatamente hagan la reunión entre varones y digan bueno aquí viene fulanito y fulanito quiere ingresar a este rango de policía es homosexual ah no dejemos los otros 10 años ah si si se endereza entonces simplemente necesitan ocultar su condición para poder de alguna manera adquirir una posición dentro de la policía y y simplemente llega un punto que no la tolera más siempre que no utilizarse porque se dan cuenta que para estar en una posición una posición considerable dentro de la policía se necesita estar a ser parte de la estructura de los varones heterosexuales entonces lo mismo pasa con las mujeres hasta hace pocos años las mujeres no tienen la posibilidad de alcanzar altos cargos de gerencia dentro de la policía hasta hace poco han podido llegar a direcciones regionales o direcciones provinciales entonces de alguna manera me doy cuenta que o sea hechos como subirme en un bus y ver que la persona que maneja es una mujer las personas que más trabajan y más interesadas por sacar el acto de hogar son las mujeres me hace pensar que no es una tarea fácil que los roles que originalmente las masculinidades que se asignaron históricamente social y políticamente económicamente de hace muchos años no son fáciles de superar pero de alguna manera la Argentina lleva un muy buen proceso y que a pesar de que la tarea va a ser sumamente difícil la Argentina va por buen camino las mujeres realmente van por muy buen camino y estoy seguro de que esta experiencia que adquirí aquí dentro de Salta dentro del proceso de la dictadura el proceso toda esa experiencia todos esos conocimientos me los va a ayudar para Colombia de una manera voy a aportar algo significativo a mi país y también espero que de alguna manera el día hoy haya podido exponerles un poco de lo que es Colombia y exponerles un poco de lo que tiene un colombiano para contarles a los argentinos a la comunidad salteña y en tanto pues agradecimos por la escuela de la pandemia de la comunidad y a los asistentes muchas gracias desde el 2010 nos citamos con uno de los dos grupos guerrilleros como el más grande y el más fuerte que son las FARC nos citamos en Cuba entonces en Cuba llevamos estudiando de cuál va a ser el proceso de negociación y qué es lo que se va a negociar realmente para llegar a la paz entonces llevamos seis años hablando de estos problemas como por ejemplo la distribución de tierras en Colombia la participación política de que esos grupos insurgentes pasen a ser un partido político de que por ejemplo el tema del narcotráfico que es como la etiqueta que le tienen al colombiano deje de ser un problema porque realmente esas querellas de izquierda comenzaron a utilizar el narcotráfico como una fuente de financiamiento entonces todo se volvió como como una una un emblema de Colombia frente al narcotráfico entonces lo que queremos ahora es tratar toda esa clase de problemas y llegar a un proceso de paz entonces actualmente Colombia lo que se está viviendo es que va a haber una votación nacional para decir para que el pueblo colombiano decida si todo lo que se llevó todo lo que se acordó con ese grupo esa insurgencia de izquierda si están de acuerdo o no entonces si están de acuerdo vamos a llevar esos acuerdos de La Habana a una como alguna manera como a un proceso legislativo y vamos a llegar a la paz pero si la gente vota por el lobo o simplemente no vota entonces los seis años que llevamos trabajando en Colombia para llegar a la paz se van a votar a la basura y vamos a tener otra vez en guerra y realmente no vamos a poder acabar a través de las armas con ese choque de intereses de esa desigualdad de esa pobreza en Colombia sino que tenemos que llegar de una manera diplomática y otra vez como desde el diálogo y la interculturalidad que es como lo que manejo originalmente a Isaac entonces yo originalmente llegué acá a trabajar con la asociación Miguel Dragón fue porque yo durante los últimos seis cinco meses que antes de venir acá estuve trabajando con mujeres víctimas del conflicto armado entonces ellos son mujeres que vienen en zonas rurales muy apartadas y que necesitan como recursos económicos o garantías como para vivir dignamente pero como no las tienen tienen que vivir rodeadas permanentemente como el del fuego cruzado que hay entre las FARC el ELN el ejército colombiano los paramilitares que son como un grupo de extrema derecha que toma las vías armadas para erradicar la guerrilla y como consecuencia de todo eso que están rodeados han sido violentadas sexualmente entonces yo como ya como mi conocimiento en las leyes trato de intervenir como de capacitarlas fortalecerlas empoderarlas y hacer que ellas por su cuenta lleguen a un acceso a la justicia a una reparación a una garantía de no repetición específico la casa de la niña huichi me interesa mucho en este proyecto porque es una combinación de varios temáticos no solo acceso a la justicia pero también comunidades indígenas y aborto la casa de la niña huichi es una niña de 12 años viviendo en una comunidad laca bonas y ella fue violada para un grupo de hombres fui embaracada para seis meses y el feto tiene una malformación anencebalia se llama y después necesita aborto pero anterior no pudo abrear aborto y como escuchan es un temático muy sensible aborto porque las personas en celta tienen opuestas opiniones sobre sobre este temático algunas personas creen que aborto es mal es contra la vida de una persona y es la es la persona misma que quieren elegir la vida o no y también es una manera de pensar contra la iglesia pero contra su opinión también son mujeres pro aborto porque ellos creen que es la misma elección de la madre de su vida de todos y en otra opinión fue una violación contra los derechos fundamentales de mujeres y después también una problemática de las comunidades indígenas porque ellos viven lejos pero también ellos hablan otra lengua como yo ellos hablan el lengua de comunidad y no hablan todos cartesiano y yo creo que en una manera nosotros somos juntos responsables para ellos opiniones porque ellos no pueden explicar mismo y también tratados internacionales dicen que es importante para protectar sus derechos es importante que todos también las minorías tienen derechos con nosotros y yo creo que para la ciudad es difícil encontrar un equilibrio entre todas opiniones diferentes y para terminar para mí es muy interesante proyecto pero ¿por qué? porque algunas personas me preguntan porque es un sueño grande de yo para trabajar voluntaria en otro país y yo quiero hacer más a la sociedad global y también yo tengo mucho feliz de vivir con una familia en Bélgica yo tengo muchas oportunidades por ejemplo de viajar de realizar mis sueños pero yo creo que todos personas no importa si ellos son negros o blancos que ellos son mujeres hombres con ellos viven en un comunidad indígena o no todas personas en el mundo tienen la la derecho a los mismos derechos si y mi objetivo es en salta es probó de saber con las otras personas que ellos tienen también derechos pero necesito creer como pensar que su sueño es posible de realizar y también que ellos necesitan trabajar a fuerza para realizar sus sueños muchas gracias no se garantizan materialmente esos derechos sociales muchas veces solo existen esos derechos sociales prácticamente solo existen en papel son puramente derechos formales pero las constituciones son hechas para ser cumplidas porque al final que es constitución de todo lo que constituye un país y un país solidario un país justo es un país que todos tienen acceso a educación a seguridad a transporte a salud y varios otros derechos sociales y bueno un punto importantísimo de esta cuestión de que no cumplimos nuestra constitución que tenemos derechos sociales puramente formales un punto muy sensible de esta cuestión es que pasamos actualmente y esa es un problema una cuestión global de todo el mundo pasamos por una crisis de representatividad y que es una crisis de representatividad es que ciudadanos comunes como yo como ustedes como las personas que viven no sé en Ciudad Milagros en Barrio Dicha Solción en Brasil en Colombia en Bérgica no se ven representados por sus políticos pero acá en Latinoamérica tenemos cuestiones más específicas porque tenemos problemas muy antiguos de desigualdades y todo pasa por tres cuestiones sensibles a mis estudios a mis estudios a mi investigación acá que son la influencia del poder económico en la política grupos conservadores que controlan la política y la corrupción sistémica y cuáles son los efectos de estos problemas tenemos grupos vulnerables en Latinoamérica que son marginalizados del acceso a derechos sociales básicos pero actualmente podemos decir que hay un movimiento de potenciación ciudadana y que es un movimiento de potenciación ciudadana es la idea de que los ciudadanos también pueden participar de la construcción de la política de la construcción de las políticas públicas se presentan y ustedes le dan la palabra y le damos el trabajo exactamente primero a Dios luego a Dios porque ustedes van a hablar espiritualmente de sus organizaciones y cerramos el entendimiento bueno este finalmente después de dos largos meses de trabajo estamos compartiendo con los compañeros de AES este encuentro ya por segundo año consecutivo con muchas expectativas respecto de cómo la interculturalidad nos enriquece a partir de las experiencias de la vida yo comento muchas veces con amigos lo lindo que hubiera sido allá en la década de los 80 tener las posibilidades que tienen hoy ustedes como jóvenes de poder ser recibidos en contextos familiares en cualquier lugar del mundo con esta cosa más graciosa que hace AES en donde no hace falta necesariamente ser un estudiante universitario graduado con excelencia y demás sino que abre a las posibilidades populares de todo el mundo poder hacer experiencias de intercambio no es el caso de los chicos que nos acompañan porque ellos sí son profesionales muy enriquecidos en su experiencia pero también profesionales con una sensibilidad social muy importante son estudiantes de abogacía de estudiantes políticas me parece que todos son estudiantes estudiantes de abogacía y realmente que distintos de nuestros estudiantes de abogacía que distinta sensibilidad es lo que yo quiero recuperar porque miran la problemática social y el sufrimiento humano desde un lugar muy mexicano me parece que tienen que ver con las tradiciones de las academias argentinas y del resto de Latinoamérica bien diferentes y ahí yo recupero desde la asociación Rabone esta visión profundamente popular y latinoamericana que tenemos nosotros y me siento orgulloso la verdad de recibir en nuestra asociación aunque sea por un periodo de tiempo muy cortito que sea que pudiera ser más a a Matthew a Caroline y a Michael que nos están acompañando en nuestra visión también de cómo disminuir el sufrimiento humano de cómo tratar de no traducir a los seres humanos que sufren en estadísticas del Estado o en objetos de estudio de los académicos porque la verdad que el cambio social de abajo hacia arriba ocurre solamente cuando aprendemos a potenciar las voces de quienes no tienen voces y en nuestras vidas seguramente nosotros habremos pasado un momento donde no tenemos voz por diferentes motivos así que festejo que este encuentro sirva para que los compañeros nos cuenten algunos de ellos sus estrategias de investigación y lo que están observando y Michael Bolívar que se playe más detenidamente en las conclusiones de lo que ha vivido en Argentina y en Salta y en la asociación Rabone y en IESEC durante dos meses le doy la palabra entonces para no demorarnos más a la compañera de la asociación IESEC que nos acompaña en esta tarde bueno ¿qué tal? buenas tardes yo soy Rosario Camacho directora de Relaciones Públicas para IESEC en Salta la verdad bueno nuestro fin es la paz y el pleno desarrollo del potencial humano y nosotros lo logramos a través justamente de los intercambios creemos de que a través de nuestro programa que es que chicos de afuera vengan acá a Salta específicamente a nuestra ciudad a ayudar al fortalecimiento de las instituciones como lo es Miguel Barbones la verdad que es una institución muy buena es muy elegida por todos los jóvenes que estudian derecho en el mundo porque son prácticas muy específicas entonces casi todos los que vinieron hasta ahora son estudiantes de derecho o ya recibidos ya son abogados entonces para nosotros es como muy grandioso poder trabajar con ustedes a los chicos lo que más les atrae desde la asociación específicamente es la diversidad sexual y como el tema de bueno de Argentina del periodo de facto todo eso es muy atrayente para ellos y por eso que lo eligen siempre al proyecto y estamos bueno muy contentos de trabajar con ustedes y bueno no digo más sino que hablen los chicos sobre su experiencia como fue el trabajo con ustedes yo propongo que nosotros nos acerquemos a escucharlos y le demos la palabra a Matheus y luego van a seguir contando gracias y un aplauso buenas tardes mi nombre es